Este es el doloroso motivo por el que Guajira del desafío dejó su sueño de convertirse en policía. En exclusiva para el sentenciado, Guajira reveló cómo logró ser abogada, a pesar de que su sueño siempre fue convertirse en policía, ahora agradece haberse dedicado a otro oficio. Una de las superhumanas más recordadas del desafío 2024 es Kelly Ríos, conocida como Guajira en el juego. Aunque la joven no compitió directamente como participante, sino como refuerzo de Kevin, logró tener una acogida por parte de los amantes de este formato de Caracol Televisión. La mujer concede en esta oportunidad una entrevista para el sentenciado, el nuevo podcast de Caracol Televisión y el desafío. ¿Por qué Guajira del desafío no logró alcanzar su sueño? Guajira inicia mencionando que desde que estaba pequeña soñaba con unirse a la policía nacional, sin embargo agrega que ahora se siente dichosa de que no lo haya logrado porque la vida se ha encargado de ponerle en el camino experiencias mucho más enriquecedoras para su carrera como deportista. Yo soy abogada por accidente, nunca me imaginé siendo esto. Toda mi vida pensé en dos cosas, uno ser policía, gracias a Dios no soy, y segundo yo quería ser odontóloga, afirma en medio del encuentro. Asimismo da a conocer que hizo varios intentos por llegar a ser una uniformada, no obstante su madre se oponía y el destino también le tenía preparadas otras sorpresas para lograr sobresalir gracias a su trabajo. En toda la rebeldía de que me graduó a los 15 años y que deseaba ser policía, mi mamá me dijo no, mi padre era uno de ellos y lo mataron, añade. De la misma forma dice que como no apoyaban su proyecto de vida, advirtió que no iba a estudiar nada, pero esto le causó algunos problemas ya que la castigaron durante un semestre. Al siguiente periodo académico, Guajira se cansó de estar en el pueblo, de manera que empezó a estudiar criminalística, técnico del que se graduó, lo que eventualmente la fue encaminando por derecho. Y estando allí me dije, ¿qué quiere? después de que me iba a graduar de eso, le respondí, ser policía y mi mamá no hombre finaliza. Él es Marlon Restrepo, así se veía en el desafío 2004 y así luce ahora. Marlon Restrepo es uno de los ex participantes más destacados del desafío y ha llamado la atención en redes sociales por su aspecto físico y también porque ha incursionado en la música, así luce actualmente. El desafío es uno de los programas favoritos de los colombianos y a pesar de la gran cantidad de personas que han participado en estos 20 años, hay algunos que son más recordados que otros. Este es el caso de Marlon Restrepo, quien estuvo en la primera temporada e hizo parte del equipo sobrevivientes. Este concursante destacó por sus habilidades en las competencias y por su gran personalidad, además de que portaba una camiseta azul con el logo de Superman en sus declaraciones frente a la cámara sobre lo que vivía en el programa. Finalmente ocupó el segundo lugar y la ganadora fue Paula Andrea Betancourt, volvió a participar en la producción en el 2015 y también avanzó bastante demostrando de qué estaba hecho. ¿Qué ha pasado con Marlon Restrepo del desafío? Después de su salida del programa continuó con sus proyectos y desde hace unos años ha llamado la atención en redes por su evolución tanto personal como física, puesto que su vida ha experimentado cambios muy significativos. Restrepo de 48 años sigue entregado al deporte y escogió el running como la disciplina para mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable, pues en repetidas ocasiones ha dicho que tenía una vida de descontrol, exceso y caos. Como una muestra de su increíble transformación, este paisa incursionó en la música y de hecho lanzó varias canciones al mercado, en especial del género popular. En su catálogo ya hay temas como presencia y plata, el problema, sugar, ya no más, entre otros. No obstante, su transformación más evidente ha sido su aspecto físico y esto es lo que más comentan en redes sociales, en especial en su perfil de Instagram donde tiene 114 mil seguidores y donde suele compartir detalles de su rutina diaria, videos motivacionales y rutinas de ejercicios. Son muchos los cibernautas que comentan sobre la apariencia de Marlon y le dicen que luce delgado con una notoria pérdida de peso, mientras que otros destacan su look, puesto que se dejó crecer el cabello en la parte trasera de su cabeza, pero el resto la mantiene rapada. Karen revela que se iba a inscribir al desafío de Vox 2023. ¿Por qué no lo hizo? En el sentenciado, Karen revela que quería inscribirse al desafío en la edición del año 2023, pero se arrepintió. Además, habla del video que envió para ser parte de esta temporada. La eliminación de Karen del desafío 20 años rompió miles de corazones, pues eran muchos los televidentes que querían ver a la joven modelo dejar su nombre en la muy anhelada copa de la competencia. Días después de decirle adiós a su sueño, esta joven se sincera ante las cámaras de Caracol Televisión en el sentenciado. En este programa, Karen revela cómo surgieron sus deseos de llegar a la ciudadela del reality favorito de los colombianos, y es que en realidad ella se iba a inscribir a la edición de Vox 2023. No obstante, desistió porque sintió que no estaba lista. En el sentenciado, esta girardoteña confiesa que tuvo que abandonar sus deseos de ser una desafiante en el 2023 por un motivo muy importante. Yo dije, no, me falta un poquito más físicamente y en especial de resistencia, porque mentalmente ya estaba preparada y bien. De esta forma, cuando vio los videos en los que Andrea Serna anunciaba la apertura de las inscripciones para la celebración de los 20 años, sintió que la presentadora le estaba hablando solo a ella y fue ese el impulso que le faltaba para llenar el formulario y grabar el video de presentación. En el contenido que envió a la producción, Karen confiesa que el clip fue muy simple y sencillo, pues lo grabó en el baño después de entrenar, y simplemente contó un poco de su vida y mencionó que era muy apasionada en los deportes, en especial del patinaje y la natación, los cuales ha practicado desde su infancia. Lo envié con mucha fe y acertó, son las palabras de la excompetidora, quien cabe recordar se mostró destrozada en día a día cuando estuvo en videollamada hablando de sus últimas horas en los boxes. Ex participante del desafío se va a casar y tuvo una despedida por lo alto. La mujer está lista para llegar al altar y sus amigas decidieron darle una despedida por todo lo alto para celebrar su boda. En los últimos 20 años, Caracol Televisión se ha encargado de transmitir las diferentes temporadas de este famoso programa y cientos de personas de toda clase han participado en este reality, ganando un poco de dinero mientras vivían una experiencia diferente. Las últimas ediciones se han hecho bajo la edición de Vox, en donde no salieron de Colombia y todas las pruebas se desarrollaron en diferentes cajas. Esta experiencia fue muy enriquecedora para varios de los participantes, teniendo en cuenta que muchos de ellos lograron encontrar el amor dentro de la competencia, mientras que otros consolidaron fuertes relaciones con sus parejas de toda la vida, hasta el punto de comprometerse para llegar al altar en los próximos meses. Así fue la despedida de soltera de ex participante del desafío 20 años. Melisa, la participante del 2021, anunció en los últimos meses que el romance con su pareja llegó a un nuevo nivel, por lo que en los próximos meses llegará al altar para celebrar su boda por todo lo alto. De hecho, por medio de redes sociales compartió algunas fotos de todo lo que viene haciendo para celebrar el inicio de esta nueva etapa, empezando con un viaje con sus amigas para marcar el fin de su soltería. Como ella, victorio participante de la última edición del desafío 20 años, también manifestó que estaba listo para llegar al altar junto a su novia, por lo que tras salir de la competencia le pidió matrimonio y todo el evento se realizaría en el 2025 por todo lo alto. Además, se dicen que muchos de los invitados de lujo son deportistas que pasaron por la celebración de los 20 años de la competencia.